Y ahora vamos al análisis de las proyecciones económicas que presentó esta mañana Funides, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico Social. Nos acompaña su director, el doctor Juan Sebastián Chamorro, economista, director ejecutivo de Funides. Buenas noches, Juan. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, por la invitación. ¿Hacia dónde apuntan las proyecciones económicas en materia de crecimiento, exportaciones, las principales variables de acuerdo a lo que se registra en el inicio del año? Bueno, yo creo que para ver la proyección de este año 2015, valdría la pena ver qué pasó en este último trimestre del 2014, porque es bastante relevante. La actividad económica en el 2014, en el último trimestre, se vio acelerada, Carlos, por algunos factores positivos que se dieron tanto a nivel externo como a nivel interno. A nivel externo, la economía de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, mostró signos de mayor crecimiento. La economía norteamericana está creciendo alrededor de 3.1%, cuando el resto de los países avanzados anda alrededor de 2.4%. O sea que en este sentido estamos teniendo un buen efecto de tener esta relación comercial con los Estados Unidos. ¿Y esa tendencia se mantendrá por lo menos en los próximos meses? Sí, la proyección del Fondo Monetario Internacional en su informe de primavera de hace 10 días, revisó levemente hacia la baja el crecimiento de Estados Unidos, pero siempre lo coloca en 3.1%, muy por encima de lo que va a crecer la zona euro, Japón y los demás países desarrollados. Así que ese fue un factor positivo. Luego, en el curso del 2014, habíamos venido hablando, aquí en este programa también lo resaltábamos, el tema de la construcción y las inversiones que se habían detenido un poco, que el crecimiento se había reducido, y a partir de agosto o septiembre empieza a incrementarse un poco la actividad de construcción. Empieza, por ejemplo, a registrarse un mayor número de trabajadores registrados en el INSS, empieza a aumentar el proceso inversionista privado, que se había mostrado con signos negativos en la primera parte del 2014, y entonces esto pasa ya en la última parte del 2014, y esto hace que la economía termine creciendo al 4.7%. Entonces, este contexto de la última parte del año se continúa, digamos, en estos primeros meses del año. Hay registros ya de los cotizantes activos del INSS para estos últimos meses, y se sigue viendo este aumento de algunos sectores como la construcción, también otros sectores como las comunicaciones y transporte, inversiones fuertes en todo lo que es el tema de comunicación de datos, el sector financiero también creció, y la manufactura, que a pesar de los problemas del TPL, continúa tal vez a tasa un poco más baja, pero es un proceso de ajuste, ¿verdad? Creció al final del año un 5%, un poco más bajo de lo histórico, pero en general pues tenemos una situación económica donde varios sectores van creciendo en tasas de 5, 6, 7%, lo cual es positivo. Mencionaste hace un momento los TPL, ¿existe una estimación hasta ahora, digamos, a finales del mes de abril, en cuál ha sido el impacto en materia de empleo de este cambio en la modalidad de los TPL? Sí, los TPL, que es un privilegio que se le daba a Nicaragua, dejó de existir el 31 de diciembre del año pasado, y el cálculo nuestro que hicimos el año pasado, en el informe de coyuntura pasado, estimamos de que aproximadamente la eliminación de este privilegio iba a significar 7 mil plazas de trabajo en el sector de Zona Franca, y se está viendo, se vio que por ejemplo en noviembre bajó un poco las exportaciones de Zona Franca, aumentaron en diciembre, pero probablemente pues para aprovechar esa última colita de los TPL, y en enero y febrero ha tenido crecimientos negativos, si se compara con el año pasado. Pero se puede calcular cuántas plazas se han perdido. Sí, lo que se ha dicho en este momento es que andan alrededor de unos 3 mil, 4 mil empleos, es lo que algunas especialistas de la zona franca han dicho, es todavía menor a lo que nosotros habíamos estimado, pero bueno, esto no va a ocurrir automáticamente, va a haber un proceso, como te digo, de ajuste, y ahí va a ver cuánto en neto se va a haber perdido. Una cosa importante, sin embargo, este sector es que ha crecido en los últimos 10 años, incluso a niveles muy elevados, de 7, 8, incluso 10%. Entonces, lo que más probablemente vayamos a ver aquí, Carlos, es una desaceleración de este crecimiento y un periodo de ajuste en este 2015. El efecto petróleo, que ya venía desde mediados del año 2014 y continúa en esta etapa, ¿qué efecto está teniendo desde el punto de vista, digamos, de la balanza comercial del país de importación, y por otro lado, de los ingresos que el gobierno recibe a través del convenio petrolero que genera este presupuesto paralelo? Sí, son varios efectos. El petróleo empieza a bajar su precio a partir de agosto, septiembre del año pasado. Eso significa, Carlos, que la mayor parte del impacto, de la disminución de los precios del petróleo se va a sentir en el 2015. O sea, hoy, hace un año, el precio del petróleo estaba alrededor de 90 dólares el barril. Entonces, en el 2015 se va a sentir durante todo el año, ya sabemos que esto va a permanecer durante todo el año, va a sentirse el fuerte de ese impacto positivo de reducción de los precios. Hay algunos elementos de inflación que ya se están viendo, como en el sector transporte hay caída de precios, todavía modesto, ¿verdad? Pero se está viendo, calculamos que también la reducción de las tarifas va a significar una desaceleración de la inflación en un medio punto porcentual y se están viendo efectos positivos en el consumo de los hogares en Nicaragua y una reducción, como vos apuntabas, de las importaciones. Porque el elemento de importación de petróleo pesa bastante en las importaciones totales del país, la factura petrolera, y esto hizo de que en el 2014 la balanza comercial se mejorara levemente porque el componente del petróleo pesa, ¿verdad?, dentro de la balanza comercial. Con esto del petróleo también hay que resaltar una cosa muy importante, y esto también lo dijimos en el informe de coyuntura pasado, y ya se está empezando a sentir, y es que el petróleo empieza también a bajar el precio alguno de los productos que nosotros exportamos. El oro es un buen ejemplo. El café va a depender, o sea, todos los commodities, ¿verdad?, son influenciados por este precio del petróleo, entonces no deberíamos de esperar que nuestros productos de exportación vayan a tener un gran aumento y más bien una reducción en el azúcar. Por ejemplo, las proyecciones para el 2015 es de que puede haber una reducción hasta el 28%, porque el azúcar se le imprime mucho factor energético en su producción, además de que hay una sobreproducción mundial. Entonces, en términos... ¿Azúcar, café y oro van a la baja? Van a la baja. Carne, que había estado en el 2014 muy a la alza, casi un 18%, 15% de incremento, todavía se va a mantener alta en el 2015, con una menor tasa de un 5 o 6%. Lo que está pasando además es de que las exportaciones en términos reales, en volúmenes, es decir, la cantidad de sacos de café, la cantidad de libras de carne está aumentando. Entonces, muy probablemente este aumento en el volumen de las exportaciones vaya a compensar esta disminución en los precios, pero ciertamente no va a ser un año de precios altos para los productos de exportación, porque tenemos precisamente el petróleo jalando estos precios hacia la baja. ¿Cómo están las expectativas de consumidores, por un lado, y de empresarios, por otro? Claro, ustedes presentan en este informe algunos datos de encuestas que realizan. Pareciera que el consumidor está, a pesar de que, señalad, de que hay una tendencia a la baja de la inflación, la gente está preocupada fundamentalmente por los precios de los alimentos y por el tema del empleo. Sí, de hecho no hay una reducción de la inflación. En el 2014 hubo un incremento de la inflación a partir de junio del año pasado, producto de la mala cosecha de primera. Esto hizo encarecer fuertemente los productos de comestible y bebidas no alcohólicas. Llegamos al mes de noviembre, por ejemplo, a una inflación de 7.7. Al final del año cerró en 6.5 de inflación, que no es tan alto, pero lo que sí es preocupante, Carlos, es de que el componente de alimentos y bebidas no alcohólicas fue lo que más aumentó de precio. Entonces, esto es un efecto directo a los asalariados, un efecto directo a los que tienen menos ingresos, que destinan una mayor parte de su proporción de su ingreso en el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas. Y eso se está reflejando en las encuestas de los consumidores. Nosotros hacemos regularmente encuestas a más de 1.500 consumidores en todo el país y consistentemente nos están diciendo que su capacidad de compra está peor que el año pasado. En junio del 2014 llegó a su punto más bajo, un 30% negativo. Es decir, 30% dijeron que estaba peor versus los que estaban diciendo que estaba mejor. Este porcentaje negativo 30 fue subiendo y el último de marzo, la encuesta de marzo ha subido a negativo 17. O sea, ha mejorado levemente, pero todavía la mayor parte de los consumidores dicen de que la situación de su capacidad de compra está peor que la del año pasado y prevén expectativas de inflación. Entonces, hay una preocupación de parte de los consumidores de que sienten de que su poder adquisitivo se está deteriorando y también es consistente con otras estadísticas que nosotros producimos, donde sacamos los salarios de los afiliados al INSS, donde efectivamente se ve que el salario real de los cotizantes del INSS está prácticamente en cero. O sea, no han ganado mucho en términos reales. ¿Cómo se explica entonces esta tendencia de crecimiento? 4.7% probablemente se va a mantener así este año y por el otro lado, los salarios reales no logran recuperarse y los consumidores están expresando esta preocupación sobre su poder adquisitivo. El efecto de la sequía el año pasado influyó definitivamente y dejó marcada en la psicología del consumidor durante todo el 2014 ese sentimiento de poder de compra disminuido. Fue un efecto puntual que se dio, prácticamente Carlos, no tuvimos primera, cosecha de primera y entonces aquí es donde uno ve realmente la diferencia entre algunas variables que tienen importancia macroeconómica, que tienen importancia a nivel nacional y otras variables que tienen importancia desde el punto de vista de los consumidores. El maíz, por ejemplo, el frijol, son proporciones muy pequeñas de la producción total del país pero efectivamente hay miles de productores que sintieron esas dificultades y se traslada a los consumidores que no encontraban estos productos y ahí vimos, por ejemplo, que el frijol subió a los 33 pesos, etc. Entonces, esto no es la explicación a esa diferencia que vos mencionabas de que tal vez no se mira en cuentas nacionales a nivel muy macro pero en el bolsillo del consumidor sí se nota porque, de nuevo, los frijoles, el maíz forman parte muy importante del presupuesto de los consumidores. Hay una diferencia pues ahí entre lo que las cifras macro dicen y lo que nos están diciendo los consumidores. Esperemos, ¿verdad?, de que las condiciones climáticas de este año aunque las perspectivas no son tan positivas, no vayan a generar todavía mayor inflación. En este momento, a finales de marzo, de abril, perdón, a la información de marzo un componente fuerte de la inflación se había registrado en el tema de hoteles y restaurantes pero esto es algo cíclico que se da siempre con Semana Santa, ¿verdad? ¿Expectativas de los empresarios en relación al desempeño de la economía, en relación al clima de negocios, al clima de inversiones, a la inversión nacional y la inversión extranjera? Nosotros entrevistamos a dueños, gerentes de las empresas que representan aproximadamente un 80% del Producto Interno Bruto del país. No podrán ser muchas empresas pero sí representan una buena parte de la producción nacional. En contraste a la perspectiva de los consumidores que es bastante negativa, mi situación de compra está peor que la del año pasado, el empresario te dice algo un poco diferente. La situación para la empresa privada parece estar mejor ahorita, en marzo del 2015 que lo que estaba hace un año. Coincidía en el momento de la sequía, los empresarios también compartían ese nivel de pesimismo, pero después empezó a mejorar el optimismo de los empresarios, probablemente, no probablemente, les preguntamos cómo estaban sus ventas y registran algún tipo de incremento de sus ventas en la última parte del 2014 y el principio del 2015, algo que coincide con el cierre del crecimiento económico. En otras palabras, tenemos una percepción del empresario que es más positiva que la del consumidor. En algunas de las encuestas que se realizan, estas expectativas de los consumidores, se puede separar por nivel socioeconómico y también hemos detectado de que aquellos consumidores que pertenecen a grupos socioeconómicos más altos, categoría A o B, creo que le llama MIR, a esta categoría, ellos se muestran un poco más optimistas con relación a la situación económica del país, pero los que están en las categorías más bajas de consumidores, dicen que la situación va en muy mal camino y va creciendo. ¿Qué te está diciendo esto? De que efectivamente este tema de la inflación marcó fuerte en el presupuesto de los hogares. ¿Y las proyecciones de la inversión privada? Esta había venido cayendo, ¿verdad? En el 2014, en el último trimestre del 2014 aumentó y por eso es que hacemos una revisión hacia arriba en la inversión privada, incluso estamos proyectando de que la inversión va a crecer alrededor del 13%. Estamos viniendo de una situación donde decreció 3%, fue negativo 3% en el 2014. Entonces, hay indicios, como te mencionaba, los asegurados del INSS en el tema de construcción, otros indicadores de la inversión que indican que este año viene aumentando la inversión y va a ser un poco mejor que en el 2014. Hay una observación en el informe en relación al tema del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social del INSS y el déficit creciente que tiene el INSS, otros sectores han demandado, incluso están pidiendo que vaya a la Asamblea Nacional Roberto López, el director ejecutivo del INSS, no hay anuencia de parte de la bancada oficialista, pero hay muy poca información sobre el estado de las finanzas del INSS y por otra parte de las inversiones que realiza el Seguro Social. ¿Qué apreciación tienen ustedes? Nosotros estamos levantando en este informe de coyuntura una luz de alerta sobre este tema. Cuando un Instituto de Seguridad Social entra en un déficit, como está actualmente el INSS, pueden estar ocurriendo dos cosas, que tus ingresos estén disminuyendo y que tus gastos estén aumentando. Pero en este caso no ocurre lo primero. Los ingresos del Instituto se incrementaron en el 2014 un 18%. Básicamente tienes la aplicación de una reforma paramétrica que aumentó la tasa de cotización, eso le da un buen incremento de sus ingresos. Tienes un reconocimiento de la deuda histórica del Estado de Nicaragua, el Instituto, que se va a ir pagando en el curso de 50 años, y tienes un incremento de los cotizantes de Seguridad Social de aproximadamente 6-7%. Todos estos elementos de los ingresos te hacen que hayan aumentado en 18% los ingresos totales del INSS, de tal manera que el problema no es ingresos, los ingresos están aumentando. El problema está que los gastos están aumentando a una mayor proporción, a una mayor velocidad, alrededor del 21%. Ahí tienes tres grandes componentes, las prestaciones sociales, es decir, las obligaciones en curso, las pensiones, etc. Todo lo que son las atenciones médicas, eso aumentó 21%. Tienes compra de bienes y servicios, todos los insumos que necesita el Instituto para dar servicios de salud, etc., ese también aumentó el 20%, y tenés los salarios de los trabajadores del Instituto, que también aumentó. Entonces, todos los gastos del Instituto aumentaron de una manera proporcional, digamos, no podemos decir que fue una cosa que creció más que la otra, analizamos hasta el año 2002, y la estructura funcional de todos sus gastos permanece constante, simplemente están gastando más de todo lo que han venido gastando. Entonces, ahí están en una crucijada. El déficit del Instituto se aumentó de 340 millones a 900 millones. Esto es un incremento bastante preocupante. Los institutos de seguridad social no deberían de incrementar su déficit de una manera tan abrupta, de un año a otro. Y nuestro comentario aquí es que es bien necesario poner esto en un análisis bien detallado a ver qué se puede hacer, porque definitivamente otra reforma paramétrica, no creo que lo aguante el sistema, ya tenemos unas tasas de cotizaciones bastante altas, pero hay que hacer algo al respecto, porque tenemos un instituto que no solamente le pertenece a los cotizantes, a los jubilados, sino a las generaciones que vienen. Hay un tema coyuntural, si se puede llamar, que está discutiéndose en este momento, un proyecto de reforma a la ley de zonas francas. Se habla de la creación de una especie de zona libre financiera. Algunos atribuyen esto a cierta relación con la ley del canal, que ofrece un menú de diferentes posibilidades. ¿Han analizado ustedes este tema, que dice el COSEP que está negociando directamente con el gobierno? No, esta es una ley que fue presentada en la Asamblea Nacional ahorita, hace un par de días, y no tenemos todavía los elementos de juicio para ver cuál es el espíritu de esa ley, pero ciertamente nos vamos a pronunciar al respecto en su momento, cuando tengamos una mejor apreciación y hablar con líderes de la industria para ver exactamente qué es lo que está detrás de esta ley. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!